Hola, ¿qué tal? Tal vez me recordéis por documentales como cuantas chupadas hay que dar para llegar al chupacentro de una Tucci Pop o el documental de el día que pude abrir mi mazapán sin desbaratarlo. El día de hoy vamos a descubrir algo de Elon Musk, un visionario emprendedor. Acompáñenme a mí y a mis compañeros en esta fantástica aventura que no es Dragon Ball. Musk nació y fue criado en Sudáfrica por su padre, un ingeniero sudafricano, y su madre, una nutricionista y modelo canadiense. Musk compró su primer ordenador, un Common Big 20 cuando tenía 10 años, y aprendió a programar por su cuenta. Vendió su primer programa, un juego del espacio llamado Blastar, por el equivalente a 500 dólares cuando tenía apenas 12 años. El dinero que ganaba programando lo gastaba en historietas, ordenadores y juegos de rol como Dungeons & Dragons. Entre los 12 y 15 años tuvo una crisis existencial sobre el sentido de la vida, leyó algunos libros de Nietzsche, Schopenhauer y guía de la autostopsia galáctico. Después de graduarse de la secundaria para barrones de Pretoria, se fue de su casa cuando tenía 17 años, sin el apoyo de sus padres, y en parte debido al servicio militar obligatorio en el ejército sudafricano. Sus padres se divorciaron, su madre había nacido en Regina, en Canadá. De padres estadounidenses y como muchos de sus padres vivían en el oeste canadiense, Musk emigró a Canadá con su madre en junio de 1989. Musk es conocido actualmente por ser el fundador de Paypal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boeing Company y Openall. En junio de 2017, su fortuna se estimaba en 17.4 mil millones de dólares estadounidenses, lo que lo convertía en la quincuasexta persona más rica del mundo. En diciembre de 2016, Musk fue nombrado como la vigésima primer persona más poderosa del mundo por la revista Forbes. Musk afirma que los propósitos de SolarCity, Tesla y SpaceX giran alrededor de su visión de cambiar al mundo y la humanidad de forma drástica. Algunas de sus metas son paralizar el proceso de calentamiento global, mediante el abandono de los combustibles fósiles por energía renovable, sobre todo la energía solar, y reducir el riesgo de una posible extinción de la raza humana mediante la evolución hacia una civilización multiplanetaria. A través de la creación de una colonia humana permanente en Marte de alrededor de un millón de personas. A Elon Musk se le atribuye frecuentemente la creación del primer automóvil eléctrico que es económicamente viable, el Tesla Raster. Además, Musk ha diseñado un sucesor privado del transportador espacial, el Falcon 9. SpaceX es la empresa privada que se dedica a la exploración espacial más grande del mundo. En 1995, Musk pensaba que internet era como un sistema nervioso humano. Desde entonces, tenía la curiosidad de conectar la tecnología con la vida cotidiana. Para asimiladamente determinar la universidad, Musk aplicó se quedó a la universidad de Stanford para estudiar un doctorado. A los días de cierto, Musk se había obsesionado en trabajar en el mundo de la tecnología y unir una brecha entre esta y la vida cotidiana. Así fue como envió su currículum a la empresa más hot de aquel momento, American Online. Él realmente quería trabajar allí, pero nunca le dieron la oportunidad, no tuvo suerte. En ese año, con 2.000 dólares en la bolsa, decidió iniciar junto con su hermano Kimball la empresa SIPQ, una de las primeras en ofrecer contenido vía online. Las oficinas de esta nueva empresa se instalaron en la zona de San Francisco. Su centro de operaciones tenía dos funciones. Durante el día, servían como oficinas y en las noches como dormitorios. Este proyecto no tiene la confianza de todos. Un día, por ejemplo, un cliente se molestó y lanzó las hojas de la sección amarilla a la cara de Musk. Musk se limitó a mover la cabeza de izquierda a derecha. Al poco tiempo, SIPQ consiguió The New York Times como cliente. Le vendió mapas y contenidos. Las puertas se abrieron de par en par. Cuatro años más tarde, en 1999, la televisión online de la empresa Compaq compró SIPQ por más de 300 millones de dólares. Musk utilizó el dinero para crear una empresa. Esta vez, se trató de una encargada de agilizar las engorrosas transacciones financieras en las compras web. Consiguió que los clientes pagaran desde internet. Antes de este proyecto, las operaciones tardaban hasta semanas, ya que los usuarios compraban con depósitos u otros engorrosos métodos de pago. El reconocimiento de esta empresa fue inmediato. Agilizó el comercio online y fue una de las primeras empresas en consolidar el e-commerce. Este proyecto llamado PayPal fue adquirido por eBay por 1.500 millones de dólares. Siete años después de la llegada al corazón geek de California, Musk, con apenas 31 años de edad, había pasado de 2 mil dólares a 1.500 millones de dólares. Y su creatividad parece no tener límites. Musk, actualmente se desempeña como director ejecutivo y CTO de SpaceX. Es presidente de SolarCity y director ejecutivo de Tesla Motors, la empresa más innovadora del mundo, según medios especializados. En un primer momento, Musk no era el director ejecutivo de Tesla, pero con el paso de los años finalmente se asumió el cargo, poniendo además bastante dinero sobre la mesa para que la empresa siguiera adelante. Elon Musk ha tenido un alterado 2017, el lanzamiento de una aeronave reciclable rumbo a la Estación Espacial Internacional, parte de SpaceX, y la fundación de una nueva compañía llamada Neuralink Corp, con la que espera establecer una conexión entre las computadoras y el cerebro humano. Se añaden a esto los primeros ejemplares del Model 3 de Tesla, con un precio de 35 mil dólares por unidad. Tesla es la puesta de bajo costo del productor de vehículos eléctricos, a su vez con la llegada del primer camión de Sermi remolque eléctrico en septiembre próximo. Para 2019 tendremos la llegada del Model Y, un todoterreno compacto. A su vez, Tesla anuncia que llegarán más supercargadores o estaciones de recarga rápida de batería. Duplicará el número de puntas de recarga rápida en este año. En España, Tesla abrirá su primer taller, el próximo 20 de septiembre. A su vez, inaugurará su décimo supercargador. Gracias, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!